Ustedes han visto, van al aeropuerto, y de repente hay un pasillo de este lado, te mandan hasta la sala 36, y pasillos, y pasillos, y pasillos. A un costado de los pasillos que hay, han visto una banda, una banda que tiene un piso que camina rápido, ¿sí o no? Yo les digo a ellos, esa parte, la lado derecho, es todo el año. Y la banda, ¿qué es? El uno. Vamos, ponte ahí. Vamos, dirígete. Tú unas tienes que pisar ahí, y si caminas en la banda, llegas de volada. Son días muy fáciles, dice el rabino Yeru Hamimir, que esos días aún sin Amal, prefiero, sin esforzarse uno puede adquirir muchas cosas muy buenas. Poder acercarse a Boreola, en la Tefila, en Estudio de Torah, en el Yotobot, en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!